¡Aleluya! 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 Bueno, cuando el Señor Jesucristo vino acá a la tierra, uno de los propósitos de Él era fundar su iglesia. Y esta iglesia iba a estar fundada sobre una confesión. Esta confesión, que es la roca donde Él iba a fundar su iglesia, es que reconociéramos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hubo un grupo de personas que allá por los años 1500, 1600, estudiando las Escrituras, se dieron cuenta que era necesario que toda persona que entendiera que su fe era algo personal, creyeran en el Señor Jesucristo y obedecieran su palabra, estas personas tenían que ser bautizadas. Hermano Carlos, por su decisión de creer en el Señor Jesucristo, y por la autoridad que me da Iglesia Bautista Miramonte, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada con Cristo, resucitada a un gran hombre. Y como este grupo de personas comenzaron a bautizar a personas adultas y no a niños, les comenzaron a dar el apodo de anabautistas, o sea, rebautizadores. Ese es el origen del nombre de nuestra denominación. En cuanto a nuestra procedencia, nosotros nos identificamos con el pueblo evangélico en general, y en ese sentido lo que nos une es el Evangelio, la Buena Nueva de Jesucristo. Como bautistas se originó Inglaterra. Durante los años 1600 comenzaron a ser perseguidos también por su fe, y ellos tuvieron que venir al Nuevo Mundo, y llegaron a las costas de Norteamérica, a los Estados Unidos. Ahí entonces ellos comenzaron a vivir su fe, y su fe se fue propagando. De los Estados Unidos vino a todo el continente latinoamericano, y ahora al sur de Asia, y como bautistas nos encontramos en todo el mundo. Nuestra iglesia se originó en 1970, cuando un misionero norteamericano, el reverendo Bruce Bell, vino acá a El Salvador con un equipo. En aquel momento el equipo se llamaba Ibero, que era parte de un proyecto, Instituto Bíblico Rodante, que abarcaba desde México, pasando por toda Centroamérica, cuyo objetivo era compartir el Evangelio y plantar iglesias. Pues cuando llegaron a El Salvador, ellos decidieron quedarse en la colonia Miramonte, en la calle Atitlán, y ahí es donde se origina la iglesia bautista Miramonte. Nos ha permitido al Señor llegar a cerca de 40 iglesias alrededor de todo el país, y tener nexos en común con las iglesias bautistas en Oriente. El Evangelio está fundamentado en las Escrituras, desde los apóstoles, porque no estamos fundamentadas por alguna creencia humana, sino por las Escrituras. La Palabra de Dios dice que nosotros podemos ser salvos solamente por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Es un regalo de Dios. Y es como lo expresa Santiago también en su epístola. Las obras son un complemento a la fe que hemos dicho tener en Cristo Jesús. Es por eso que nuestra iglesia busca servir a su comunidad, no solamente a la comunidad evangélica local, a esta iglesia, sino también bendecir a los vecinos, personas que están a nuestro alrededor, pero a la vez abarca un aspecto de simultaneidad. Buscamos hacerlo hasta lo último de la tierra, como el Señor Jesús lo expresó. Hay ciertas ordenanzas, ciertos mandamientos también que dejó el Señor Jesucristo. Uno de esos es el bautismo. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo tiene que bautizarse por mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Mateo. También por tu decisión de creer en el Señor Jesucristo y por la autoridad que me da la Iglesia Bautista Miramonte, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultada con Cristo, resucitada con la nueva vida. La Biblia dice que la forma de representar cómo una persona entra al agua, cómo es bautizada en agua y cómo vuelve a salir, ilustra lo que ha pasado espiritualmente. Aparte del bautismo, también tenemos lo que nosotros le llamamos la Santa Cena. Fue una ordenanza que el Señor Jesucristo también dejó. En el último momento que el Señor Jesucristo hizo y estuvo con sus discípulos antes de morir en la cruz y resucitar, Él le dijo a sus discípulos que cada vez que se reunieran para compartir el vino y el pan, estamos recordando nosotros la muerte del Señor Jesucristo y su segunda bendición. Para nosotros es muy importante el mensaje que Dios nos ha dado y el apóstol Pablo nos hablaba que los mandamientos que Dios nos ha dado, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todos esos mandamientos Él decía, y el Señor Jesucristo lo reforzó también obviamente, Él fue el primero en decirlo, se sintetizan en una frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Iglesia Bautista está organizada de alguna forma en lo que se conoce como Aves, Asociación Bautista del Salvador, también está el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, que esa es otra línea, y nosotros que somos conocidos como FIBAM, que es una familia de Iglesia Bautista, que toman su nombre de esta iglesia, que es Iglesia Bautista Miramonte. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento una organización simple, no tan complicada, que está dirigida por pastores, después de los pastores hay un grupo de personas que se llaman diáconos y luego está toda la congregación. ¡Gracias! 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 Comienza con tiempos de alabanza, donde la persona tiene un tiempo para disponer su corazón para escuchar la palabra de Dios predicada. Para nosotros, como bautista, la palabra de Dios predicada es la parte central del culto. Y si usted está sentado en esta mañana, la pregunta que surge es, haciendo un poco, ¿verdad?, análisis de su vida con todo lo que el Señor ha podido darle a usted en muchas áreas. ¿Realmente usted está dándole la gloria al Señor en todo? ¿Está reconociendo con su vida y no solo con su boca que todo lo que tiene Dios se lo ha dado? Para los niños también tenemos un culto especial. Los días domingos que vienen con sus papás, sus papás se quedan en el templo y los niños pasan a un lugar donde son enseñados por otras personas, en el lenguaje de los niños, los principios bíblicos que se enseñan a los adultos se enseñan de otra manera a los niños. Gracias.